¿Qué tal? Buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto en este miércoles de mitad de semana, es miércoles quince de marzo. Por si usted no lo sabe, existe la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, y justamente hoy tenemos al delegado estatal de esta Procuraduría para que nos hable acerca de esto, para qué sirve, para qué es, cómo nos puede ayudar esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Gracias al encendido José Alfredo Serrano Yáñez por estar con nosotros. Bienvenido. A ver qué es esto, qué es el PRODECON, a qué se dedica. Sí, Martín, muchísimas gracias por la invitación. La delegación, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente es un organismo descentralizado, somos un organismo autónomo, no dependemos de las autoridades fiscales, y nuestra principal encomienda es defender y hacer valer los derechos de los contribuyentes, de todos los pagadores de impuestos que puedan sufrir alguna afectación por parte del Fisco Federal. A ver, un caso en concreto que nos pudiera platicar. Desde luego, tenemos los servicios de asesoría y los de quejas y reclamaciones. Recientemente acabamos de atender un asunto de un contribuyente, una empresa donde había sido motivo de un requerimiento, se le estaban solicitando declaraciones de pagos profesionales de ejercicios ya muy anteriores, incluso era del dos mil once, se lo notifican en febrero, a raíz de ese requerimiento le cancelan su certificado de sello digital, situación que le imposibilita por completo generar todas las actividades y los comprobantes que permiten a sus proveedores y clientes tener sustento de sus operaciones. En esta situación pudimos asistir a aclarar la situación del contribuyente, logrando que la autoridad fiscal desistiera de esa situación. Estamos principalmente para brindar esos servicios de quejas y reclamaciones, de asesorías, de acuerdos conclusivos cuando somos objeto de algún tipo de auditoría, en donde se nos requiere documentación que no propiamente sea la necesaria para las observaciones que nos están sustentando, y tenemos también la figura del acuerdo conclusivo donde el contribuyente, a través de la intermediación de PRODECON, puede lograr la aclaración de su situación fiscal. de su situación fiscal. ¿Con qué, le decía Serrano, con qué otra instancia, digamos en este caso hablamos del SAT, contra quién podrían defender, contra qué otra instancia de gobierno? Desde luego, todo lo que son las autoridades fiscales federales que pudiera ser el propio SAT, el Infonavit, el Seguro Social cuando ejercen facultades de comprobación en materia de contribuciones federales, también con agua que tenemos nuestra facultad para observar aquellas auditorías que estén haciendo, y aquellas malas prácticas en general que sean realizadas por parte de autoridades fiscales federales, son protegidas por parte de PRODECON, basta que el contribuyente nos brinde su confianza para poder ejercer las atribuciones que son necesarias para aclarar su situación fiscal. Bien, y un caso del Infonavit, eso me gustó. Sí, desde luego que hemos estado observando muy frecuentemente que se hacen requerimientos que ya son objeto de alguna sentencia de nulidad, están incorporando créditos que ya tienen aclaraciones por parte del contribuyente, aquí la situación pues ha sido temática porque cambian constantemente portales de aclaración y el el empresario pues su reciente requerimientos y órdenes de embargo por parte del instituto. Esta situación a través de PRODECON se puede estar solucionando con el procedimiento de quejas y reclamaciones en donde tenemos la facultad de requerir a la autoridad incluso de apercibirla de alguna multa en caso de que no conteste el requerimiento que se le hace. Está muy interesante esta procuraduría de la defensa del contribuyente. Y hace rato veíamos a Luis Rodríguez hablando de que usted mismo, porque le decía José Alfredo Serrano Yáñez, dará una conferencia invitado por el CUN de Matamoros, por este prestigiado centro universitario, el próximo viernes, esta conferencia. Es el día de mañana a las cinco de la tarde. Sí, el día jueves dieciséis a las cinco de la tarde, estaremos participando, ofreciendo a todos los contribuyentes, invitándolos a que acudan a conocer nuestros servicios, a que nos brinden su confianza, y sobre todo para darles a conocer cuáles son los derechos que tiene el contribuyente frente al fisco federal. Esta situación permite también que bajo la cultura contributiva, conozcamos y ejerzamos esos derechos, y que sepamos que a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, tienen al principal aliado. Aquellas malas prácticas, aquellos requerimientos excesivos por parte de la autoridad, son observados no sólo por los requerimientos, sino por las auditorías que se hacen, por parte de PRODECON, al momento que el contribuyente nos solicita la intervención. Mañana cinco de la tarde. Es correcto, Martín. Muchísimas gracias. Bueno, y agradecemos esta invitación del CUN a esta conferencia de PRODECON. De veras, y yo creo que después de esta entrevista, mucha gente abre los ojos y yo necesito que me apoye esta Procuraduría. Traemos en ocasiones muchos problemas o conflictos ante las instancias que cobran impuestos. Sí. Y pues hay que aclararlo, ¿no? Martín, sobre todo, para comentar, si me permites explicarle al público, aquí en Matamoros tenemos una oficina a su disposición, en la primera Luis Caballero, los servicios a los los podemos acceder desde la plataforma móviles de nuestros teléfonos, por correo electrónico, a través de una llamada, a través del portal de 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 PRODECON punto go punto MX, todos los servicios están a la disposición, no es necesario que se trasladen, bastan con que nos digan cuál es su necesidad de asesoría, queja, reclamación, o representación legal, y estamos a la orden. Correcto, gracias al licenciado José Fernando Yáñez, delegado estatal de la PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.